Los trabajadores del personal de enfermería del Hospital Central Luis Ortega, ubicado en el estado de Nueva Esparta, están desprotegidos porque no cuentan con equipos de bioseguridad para enfrentar el COVID-19. El gremio lleva más de un mes exigiendo a las autoridades de ese centro asistencial que los dote de los insumos necesarios para protegerse y no seguir exponiendo sus vidas y las de sus familiares. Ya tenemos más de un mes en esta situación porque no nos dan las medidas, las redes de seguridad para poder atender a los usuarios que asisten a esta institución. Hemos visto transitar por los pasillos del hospital a la subdirectora y nadie nos ha prestado atención. Los trabajadores de la salud advierten que pudieran paralizar sus labores e incluso renunciar masivamente en caso de no ser atendidos sus reclamos. El régimen de Nicolás Maduro ha descuidado a los galenos que a diario combaten los casos de coronavirus.